hola chicos y bienvenidos a este vídeo bienvenidos a cripto systems el canal donde hablamos sobre la actualidad del mundo bitcoin cripto monedas economía macroeconomía tenemos que entender un poquito de todo lo que pasa en el mundo para saber qué decisiones tomamos en nuestras inversiones si estamos metidos y simplemente nos gusta el mundo de inversión o de cripto monedas bitcoin y todo eso si entendemos un poquito cuál es el problema en el mundo y por qué tenemos que salir de este modelo tradicional de las finanzas no dinero otra vez tendrá tradicional que nos intentan obligar utilizar no tenemos que ir poquito a poco hacia otro modelo que se está creando ahora un modelo descentralizado de dinero que podemos utilizar todo sin ningún intermediario sin que nadie nos obligue a usarlo vale y justamente de eso vamos a hablar hoy vamos a hablar sobre nueve razones por qué bitcoin porque bitcoin es mejor porque hay que comprar bitcoin vale y vamos a intentar hacer este vídeo con este ruido de fondo que tenemos porque todavía tengo los vecinos de obras vale están haciendo una obra muy grande vamos a tener unos días no sé cuántos con estos ruidos así que pido perdón intentamos intentamos aguantar y espero que me escuchéis bien vale bueno a pesar de estos ruidos darle a like compartir suscribirse al canal hacerlo cuanto antes para llegar cuanto antes a más gente que que no saben cuál es el problema vale tenemos que abrirle los ojos que vean el problema cuál es la solución y si quieren tomar medidas no para para mejorar digamos y salir de este sistema manipulado pues mejor para ellos vale bueno vamos a empezar con precio bitcoin porque bueno desde ayer no tenemos muchos cambios cuarenta y dos mil ciento treinta y cinco dólares y tire un dos mil doscientos sesenta y seis vale y capital sanción del mercado del mercado todavía por debajo de 1,7 trillones y dominancia pico más o menos se mantiene igual 48 con 8 vale pero vemos aquí una explosión en todas las monedas alternativas vale link rose icp solana y inmutable x no pico no que es como un competidor de link en solana vale todo está en rojo no y yo creo que llegamos otra vez a esa mentalidad no de que cuando bitcoin va un poquito hace un mercado lateral no vemos rojo rojo luego verde vamos a ver cómo cerramos hoy si en verde o rojo pero más o menos nos mantenemos aquí en torno a 43 43 mil dólares así que cuando pasa eso no hay miedo en los mercados vemos que bitcoin van un mercado lateral y las monedas alternativas son las que se animan y hay ganancias vale pero bueno vamos a hablar de bitcoin no vamos a ver por qué hay que porque es tan importante cuáles son las propiedades bitcoin en contra o si lo comparamos con el dinero fiat y por yo podría decir nueve razones por qué hay que comprar bitcoin o tener bitcoin vale bueno uno de los inventos más revolucionarios de la historia bitcoin el 3 de enero de 2009 el misterioso creador de bitcoin satoshi nakamoto extrajo el primer bloque o sea creo que terminó el primer bloque bitcoin desde entonces bitcoin ha superado a todos los demás activos hay nueve razones por las que bitcoin es tan valioso no vamos a verlo oferta limitada a diferencia de las monedas fiduciarias las acciones y muchos otros activos de los que se pueden crear más unidades bitcoin tiene un límite de suministro de 21 millones bitcoin es escaso segunda razón vale calendario de suministro fijo y predecible no sólo está limitado el suministro de bitcoin sino que el ritmo al que se crean nuevos bitcoin es fijo y conocido la cantidad de nuevos bitcoins creados se reduce a la mitad cada 210 mil bloques más o menos cada cuatro años el último será minado el año 2140 vale tercera razón accesible para todos y resistente a la censura bitcoin es para todos realice transacciones desde cualquier lugar con cualquier persona en cualquier momento no hay cuentas para solicitar todo lo que necesitas es una computadora o teléfono y una conexión a internet nadie puede detenerte hacer una transacción vale que es muy importante cuarta razón autocustodia y seguridad satoshi diseño bitcoin pensando en la autocustodia los usuarios guardan sus monedas mediante claves privadas protegidas por criptografía impenetrable bitcoin no se puede piratear vale vamos con el quinto o quinta razón divisible un bitcoin se puede dividir en unidades más pequeñas llamadas satoshis hay 100 millones de satoshis por cada bitcoin puedes comprar vender y realizar transacciones en satoshis no es necesario comprar un bitcoin entero vale porque esto es un concepto que todos incluso a mí me han preguntado que cuánto cuesta que es muy caro que no tienen pues es que no hay que comprar uno vale bueno sexta razón vamos a ver duradero bitcoin sólo existe digitalmente el libro mayor se almacena de forma distribuida en decenas de miles de computadoras en todo el mundo no esté ledger es prácticamente imposible que el libro mayor este ledger esta agenda no de transacciones se pierda o se borre bitcoin vivirá para siempre 7 portátil bitcoin se puede transferir a cualquier parte del mundo a la velocidad de la luz puedes viajar a través de fronteras con mil millones de dólares en bitcoin en tu cabeza si conoces tus claves privadas de memoria vale las puede memorizar ni siquiera escribir las y ya está bitcoin es la mejor manera de transferir valor a través del espacio y el tiempo vale verificable cada transacción se registra en la cadena de bloques que es un libro de contabilidad abierto de todas las transacciones de bitcoins jamás realizadas o sea podríamos ir hasta el año 2009 y ver la primera transacción que se hizo las primeras monedas que se han minado de ahí conocemos la dirección la billetera de satoshi no cualquiera puede ejecutar el software bitcoin en su computadora y verificar la autenticidad y el historial de las transacciones vale 9 antifrágil bitcoin ha crecido de la nada a un activo valorado en 850 mil millones de dólares ha sobrevivido ha sobrevivido a errores ataques sociales y varias caídas del mercado bitcoin es el rey de las cripto monedas pero muchas veces se le ha declarado muerto no el rey está muerto larga vida al rey vale bueno tenemos estas nueve razones espero que las enten así que las podéis entender cuáles son estas cualidades que nunca las hemos tenido en la historia de la humanidad en torno a un dinero o un activo o como lo queramos llamar no porque no es solo dinero no es solo activo bitcoin es como más se le puede dar varios usos no 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 lo podemos categorizar solamente en una en un apartado no así que si yo diría que estas son nueve razones muy muy buenas para o porque bitcoin es tan importante y porque lo tenemos que tener no para protegernos de de estos ladrones no que al fin y al cabo nos roban con estos impuestos este esta inflación que la está creando ellos mismos vale bueno vamos con más cosas ayer hablamos sobre este banco de los eeuu que las acciones colapsaron un 40 por ciento incluso ayer a la última hora he visto un tweet que colapsaron más todavía vale pero ahora mismo vemos que las acciones del banco japonés auzora se están derrumbando las acciones están en caída más pronunciada en dos días desde que desde que se convirtieron en una empresa pública vale se ve que se convirtieron en una empresa pública y este banco informó una exposición masiva a los bienes raíces comerciales de los eeuu vale y bueno alguna vez hemos hablado en este canal de la situación de la inmobiliaria comercial de los eeuu hay mucho peligro hay muchas oficinas locales naves bloques no de oficinas vacíos o medio vacíos los que tienen estos bloques todavía tienen pendientes pagos a muchos bancos los tipos de interés han subido no pueden rehipotecar toda esta deuda que tienen y posiblemente tengan que tengan que dejar el negocio el bloque lo que sea los bancos vale por lo tanto tanto los bancos no tiene a quién venderlos los propietarios pierden todo eso y claro cuando es una empresa se hace pública pues tiene que informar todo lo que tiene todas las inversiones y en qué exposición tienen y tienen exposición masiva a los bienes raíces de los eeuu vale y qué pasa con las acciones se desploman porque porque todos los que estén al mundo de la inversión saben que el mundo comercial de los eeuu el mundo de la inversión inmobiliaria comercial no está no está muy bien muchos dicen que va a haber un colapso y de ahí va a empezar la recesión o la próxima el próximo decline económico digamos en los eeuu vale así que ahí está ahí está el otro banco relacionado con los eeuu que está colapsando vale bueno más noticias buenas diría yo sobre estos 7 f es al contado de bitcoin vale porque yo creo que es la primera vez que vemos más volumen de black rock no de hay beat más volumen que creéis que vale este fondo que toda la gente está saliendo por esas comisiones muy muy grandes no que tienen está saliendo de gtc y están creando mucho volumen cuando la gente sale no y pero ahora por la primera vez tenemos más volumen en black rock que en grayscale vale y si black rock ya se está yendo hacia los los 3 billones vale fidelity 22 billones y medio todos los demás se acercan a un billón los más bajitos hacia los 50 o sea 500 millones vale hay mucha compra vale y tenemos aquí el total de volumen sin sin gtc 633 millones vale y con gtc 924 millones de volumen vale no es no es compra vale y bueno si miramos lo que tienen en valorando en dólares no 27 mil 813 bitcoins no en total y sin gtc de donde están saliendo podríamos decir decir que se han acumulado hasta ahora 7 si 7 millones 293 millones no no perdona eso son 6 millones 7 mil 293 millones que son 7 billones 293 vale en total que se ha acumulado hasta ahora así que estamos estamos en buen o mal camino como lo queráis mirar es bueno a corto plazo no para nosotros porque queremos que nuestra inversión suba y que el wall street y los trajeados nos suban nuestras tenencias de bitcoin pero a largo plazo no nos gusta tanto porque vemos que hasta ahora los 7 es al contado de bitcoin tienen 3,3 por ciento de todo de todo el bitcoin que está de la oferta de bitcoin vale y por eso digo no sabemos si es bueno o malo porque no tenemos ni un mes estamos al 2 de febrero 9 o 10 de enero abrieron empezaron a funcionar y tienen 3,3 por ciento vale en otro mes que va a pasar vamos a llegar al 6 por ciento otro mes a casi 9 10 por ciento no saben que va a pasar esperemos que que no lleguemos a que tengan tanto tanto este porcentaje no suba tanto no pero bueno es un mercado libre y se está comprando tanto nosotros mil euristas podemos comprar 5 10 50 100 euros mil euros y los millonarios también pueden comprar es un mercado libre hay que mentalizarse que así que pueden pueden comprar no y en este caso tenemos ballenas de bitmex que están comprando no y qué es lo que la historia nos dice sobre lo que va a pasar próximamente no tenemos estos dos gráficos y vemos aquí no se ve muy bien ahora lo pongo más grande vale estas salidas vale que son unos 4 mil bitcoin que sale equivalentes a 168 3 millones que están saliendo de bitmex de este exchange no y si relacionamos estas salidas bastante grandes vale en este gráfico vemos bueno vamos a estos que los tengo un poquito más grandes vale incluso yo lo veo un poquito más no sé si vosotros lo veis un poquito mejor o no vale a ver si más o menos no creo que no tengo que quitar la cámara vale tenemos aquí está esta barras esta barra roja no estas salidas aquí vale estos últimos días de bitmex no pero si ampliamos un poquito el gráfico si vamos hasta marzo de 2020 vale donde también tenemos estas salidas que pasó después subida del precio hacia arriba también aquí a finales de 2020 vale estas salidas tenemos esta barra está por aquí vale mucha salida de bitmex y luego el precio explotó hacia arriba vale cuando más aquí después de bajar de 2021 también unas salidas de bitmex también subió un poquito el precio y aquí en 2023 también en marzo por ahí cuando el precio bajo a unos 17 mil dólares por ahí debajo del 20 también ha habido unas salidas aquí y luego el precio empezó a subir un poquito más controlado pero empezamos a subir y ahora también tenemos este volumen creo que estamos bueno ahora no antes a finales de 2023 hasta por aquí llegan estas salidas no de bitmex y luego es cuando subimos no de 30 a 40 y pico que estamos ahora y ahora también tenemos estas salidas no veo muy bien hasta dónde va a la vara roja no no podría deciros y creo que es hasta por aquí más o menos vale y supuestamente según la historia de bitmex de todo lo que pasa en el exchange cuando las ballenas compras podemos ver un empujón hacia arriba no hay no podríamos decir que hay tantas ventas como aquí porque veo esta salida hasta aquí vale aquí no veo yo tanto se ve es que podría haber puesto un color un poquito más mejor no que sea mejor no veo muy bien pero ballenas compras el precio puede subir un poquito no esperamos esto ya no pero una pequeña subidas hacia arriba no y si miramos estos gráficos técnicos más o menos nos dice lo mismo no me gusta bueno claro también estoy incentivado interesado a ver todas estas comparaciones con los 2014 2017 porque muchos dicen que nos va a pasar esto no o sea vamos a tener un mercado alcista comparable con lo que tuvimos en 2017 esa subida exagerada hacia arriba no porque en 2020 nos quedamos un poquito cortos porque vino geroen paul y subió los tipos de interés y tranquilizó todos los mercados de inversión pero ahora estamos en otra situación estamos en un año 2024 de elecciones halving tenemos bueno tenemos mucho a favor de tener esta explosión y aquí este este analista no se está comparando igual este triángulo alcista no o rotura del triángulo llegamos este retroceso retroceso de fibonacci 61,8 vale vemos aquí bastante pelea digamos dificultad de superar subimos bajamos subimos y luego cuando rompemos ya empieza el mercado alcista no y estamos en la misma situación no podemos subir un poquito más llegar a esos 50 40 48 o 50 mil dólares no bajar subir bajar pero cuando lo rompemos de verdad empezamos el mercado alcista vale esa es la la idea vale incluso he visto esta comparación con nasdaq vale pero con nasdaq desde más o menos 1980 vale en gráfico de seis meses vale y es que la verdad que es casi la misma situación no cuando bitcoin sube no ahora hemos tenido esta bajada ahora empezamos a subir de nuevo no y aquí igual no o sea una bajadita subida bajada y empezamos a subir de nuevo y supuestamente lo que nos espera es esta este subidor en bitcoin vale pero aquí estamos de 1983 a mil bueno en 1980 digamos a 1990 a diez años no podría pasar esto en los próximos diez años ahora con toda el interés institucional black rock tf se ha contado todo eso porque no vale tener una subida ahora un pequeño bajón no que podría ser esto en 2026 por ahí luego empezamos a subir de nuevas hacia 2028 2030 no y otro otro bajón por allí esos años no y luego subimos otra vez hacia el próximo ciclo que sería 2032 no algo así bueno podría pasar por qué por qué no vale y hablando de estos gráficos de estos bueno esto es un gráfico mensual hablamos el otro día sobre las posibilidades de que febrero sea un año muy bueno para bitcoin porque hemos hemos visto esa expectativa no de esas probabilidades no de que pico en febrero hagan muy buenos precios e incluso un comentario tenemos por ahí que nos ha dicho que que ya tenemos cinco meses en verde vale será complicado hacer el sexto también vale tenemos aquí 66 meses seguidos en verde pero en mercado alcista vale y aquí bueno esto no ha sido un mercado alcista ha sido en 2019 esta explosión de 3000 a 1415 algo así no pero ahora mismo hemos cerrado en verde por los pelos digamos vale está esta formación es una vela que nos dice que ha habido indecisión no sabemos si vamos hacia arriba hacia abajo vale no tampoco podríamos decir que hemos cerrado un verde sólido no una vela verde grande no digamos para que luego tener una pues empezar a bajar no como aquí por ejemplo estas indecisión vamos a ver marzo si es verde rojo indecisión puede pasar de todo pero luego nos viene viene a abrir cuando tenemos el halving y de ahí posiblemente el mercado se anime bastante vale así que bueno esto es lo que pasa ahora mismo esto es lo que lo que he visto sobre bitcoin nueve razones para estar en bitcoin para comprar bitcoin nueve razones porque bitcoin es tan especial están es esta este invento a ver cómo lo llaman aquí invento revolucionario vale es la primera vez en la historia que tenemos esto y podemos participar todos vale no no hay que esperar qué que estos inversores wall street y todos estos suban esta empresas entre comillas no entre comillas para que llegue a los mercados públicos y luego nosotros podamos comprar no esos inversores privados no cuando invierten en empresas en en estas etapas previas no del desarrollo del producto o servicio lo que sea y luego las empresas hacen públicas y luego cuando nosotros podemos invertir no pero si ya es cuando los otros se han hecho ya multimillonarios millonarios millonarios no es la primera acción la historia de la humanidad que podemos entrar directamente nosotros incluso antes que muchos trajeados que muchos se lo están planteando todavía hay etf es al contado bitcoin pero ya vemos que muchos se salen cambian de gbtc a black rock a fidelity por comisiones etc etc podríamos decir que mucho de este volumen mucho de este volumen es de gbtc que se sale y entran en otros no hay tanto dinero de de fuera todavía aún así hemos visto que sí que estamos en positivo o sea que sí que hay dinero de fuera vale pero podríamos decir que estamos a tiempo de entrar todavía vale así que bueno espero que os guste el contenido espero que que hayáis aprendido algo más todos los días yo intento aprender algo más reflejarlo aquí o comunicarlo aquí o compartirlo aquí por eso hay que darle al like compartir suscribirse al canal para que más gente aprende a todo esto más gente que todavía no entiende cómo funciona el dinero cómo funciona el sistema cómo está manipulado cómo nos están engañando y robando vale para abrir ojos vale abrir ojos que vean el problema incluso estamos dando la solución vale ahora depende de cada uno si quiere hacer algo para llegar o cumplir o poner en su caso esa solución no oír ir por el camino de la solución vale así que el plan sigue siendo el mismo a pesar de estos estos consejos estos estés ha contado gráficos todo lo que hablamos aquí bancos que están colapsando etc el plan sigue siendo lo mismo vale trabajar ahorrar invertir repetir vale espero veros en el siguiente vídeo gracias